Bueno, ya está aquí con nosotros Liliana Pérez, la coordinadora de la Biblioteca Central Estatal, que lleva el nombre del destacado historiador Wilberto Jiménez Moreno. Y como todo el resto del Fórum Cultural, se cumplen 10 años ya de este importante espacio de cultura, de educación. Liliana, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer después de estos 10 añitos? Pues mira, vamos a celebrar que tenemos a un aproximado de 2 millones de lectores que han ido a visitar la biblioteca, que han ido a consultar su acervo. Y tenemos preparado para todos ellos una presentación con Mario Iván Martínez. Él estuvo con nosotros en el mes de abril para conmemorar el Día del Libro y vino con un programa dedicado a este Miguel de Cervantes Saavedra. Pero como también es año de William Shakespeare, entonces le pedimos que viniera en esta ocasión, que es un actor que tiene una amplia convocatoria en donde quiera que se presente. Viene el día 7 de septiembre a las 7 de la noche en el patio de las Cacarandas. O sea, al aire libre. Al aire libre. El día no todavía va a llover. Esperemos que en ese día nos perdone. No hay precauciones. Sí. Muy bien. Pero sí para la convocatoria que tiene Mario Iván. Así es. Tus salones serían insuficientes. El interior de la biblioteca no daría de sí para recibir a todos los... Es un miércoles. Es un miércoles. Así es. Miércoles, cierto. Ocho de la noche. Ocho de la noche con un programa de cuentos de príncipes y hadas. Entonces se va a referir. No necesariamente Shakespeare. Sí, va a ser Shakespeare. Creo que es un poco de... Retoma textos. Sí, retoma textos. Solamente él. Solamente él. Y al siguiente día, o sea, el 8 de septiembre, vamos a tener una charla con la dirección de Etnohistoria, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quien nos hemos sumado para hacer un ciclo de conferencias sobre el legado de Huitberto Jiménez Moreno como antropólogo y lingüista, ¿no? Que vale mucho la pena como... Yo siento que ese historiador no estaba degradando. Que vale mucho la pena como retomar notas acerca de su vida y de su obra para que lo conozcan las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay muchos que llegan a la biblioteca y dicen, bueno, ¿y quién fue Huitberto Jiménez Moreno? ¿Por qué le dan ese renombre? Y pues bueno, sí es una figura muy destacada, no solamente a nivel local o regional, sino nacional. Su trayectoria fue nacional. Así es. Él es de origen leonés. Él es leonés. Pero realmente su trayectoria es nacional. Y como curiosidad, es primo de Jorge Negrete. Mira, eso sí, no sé, ya que es de Guanajuato, capital. Así es. Oye, ¿quiénes vienen por parte de Lina a estas charlas? ¿Cómo se llevan a cabo? Bueno, son doctores, son a lo mejor nombres no muy conocidos ahorita en el panorama nacional, pero sí tienen bastante peso, como la maestra Celia Islas, como el maestro Alfonso Guerrero, que vienen a platicarnos sobre la obra de Huitberto. E incluso dentro de este mismo programa está Maricruz Labarte, quien es una destacada pensadora de aquí, del estado de Guanajuato, y que también nos va a hablar sobre legado. Antropóloga también. Antropóloga, así es. Con trabajos publicados. Bueno, y esto ocurre, ¿en qué fecha? Al día siguiente, me dijiste. Al día siguiente, el 8 de septiembre. Es como una semana de festejos. Es una semana de festejos, algunas fechas están en el Museo de Arte e Historia, otras en los patios del fórum, y bueno, estas son las que nosotros tenemos por parte de la Biblioteca Central. Y ya a manera más del programa que normalmente tenemos, tenemos una actividad que es muy cotizada por los niños, que se llama la Feria de la Lectura, en donde en sala infantil, que tenemos un acervo de 20 mil volúmenes, llegan los niños, juegan a la lotería, juegan a los dados, al boliche, así como si fuera una Feria de Pueblo, y van acumulando puntos de las lecturas que van haciendo conforme van participando en los juegos. Entonces, eso ha tenido muchísimo éxito con los niños. ¿Qué les das de premios? Libros o materiales didácticos. Muy bien. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Eso ocurre... Es que es una actividad que me dices ya, constante. Es una actividad constante que se realiza durante una semana o durante un fin de semana, una vez por mes. Muy bien. Pero bueno, acabamos de estar ahí, tuviste el encuentro de cómic, tuviste un ciclo de películas de Shakespeare. La biblioteca no se espera que haya aniversarios, sino que está todo el tiempo haciendo labor de difusión. Sí. Las alianzas que ha hecho el Instituto Estatal de la Cultura con la Secretaría de Cultura, como que se van dando frutos y van haciendo más constantes las actividades que se dan en la biblioteca central. Por ejemplo, tenemos este ciclo de cineteatro, donde nada más se beneficia a dos espacios en todo el estado de Guanajuato, que es el Teatro Juárez y la Biblioteca Central Estatal. Y entonces son obras del Teatro de Londres que nos mandan en disco. Y la verdad es muy padre porque puedes ver desde otra óptica lo que sucede en un teatro, ¿no? En estos espacios. Este ciclo continúa. Este ciclo continúa. Este es cada cuándo. Este es cada fin de semana, son tres sábados, pero se va a repetir ahorita en este... Bueno, ahorita fue en agosto, luego tenemos otra parte en septiembre y otra en noviembre. ¿Las fechas no las traes? Las fechas no las traigo así prestas, pero las pueden consultar en tanto en nuestro Facebook oficial, que es Biblioteca Central Estatal Huiduerto Jiménez Moreno, o bien en la página de la biblioteca, que es bibliotecas.guanajuato.gob.mx. Son obras tal como se presentan en los escenarios isabelinos de Londres, con el Teatro, dijiste, de la Compañía Nacional de Londres. De Londres, ajá. Y bueno, y tenemos otra... Subtituladas. Subtituladas, ajá. Y aparte con introducciones y nosotros complementamos con el material que tengamos sobre la obra en literatura. Los sábados a las 11 de la mañana, que es un horario que estamos explorando, porque no teníamos actividades y hay público que dice, bueno, ¿y qué puedo hacer en la biblioteca por las mañanas? También contamos con alianzas, por ejemplo, con el Instituto Goethe de Alemania, con este año dual México-Alemania. Entonces, la comunidad alemana de aquí de León nos propuso hacer un ciclo de cine y este ciclo de cine también se está realizando, se realizó en cuatro periodos, ahorita vamos en el tercero, y van presentando diferentes tipos, bueno, más bien diferentes temas, ¿no? Acabamos de recibir el tema de cultura y ahorita, y en el mes de noviembre, vamos a tener el tema de historia. ¿Con películas? Con películas alemanas, así es. ¿Todo esto tiene costos, gratuito? No, todas las actividades en la biblioteca central son gratuitas. ¿Se te llenan? ¿La gente tiene que tomar precauciones para llegar a tiempo? Para el ciclo de cine Alemán ha sido muy exitoso, tenemos siempre sala llena, a pesar de que ya es en un horario fuera de nuestras actividades. ¿A qué hora lo pasas? De las 8 de la noche, de 8 a 10 más o menos. ¿Y qué día de la semana? Son jueves y viernes. Entonces, tienes muchas actividades que no las habías compartido, pero tampoco hemos consultado tu página de Facebook, lo confesamos. Y seguramente es una omisión nuestra. Oye, pero la actividad normal, la entrada y salida de lectores, el préstamo de libros, ¿esto cómo está? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo a lo largo de 10 años se ha formado? Se ha formado. ¿Cómo se ha formado el público? ¿Sigue creciendo esta comunidad? ¿Qué me dirías de eso? Sí. Sí, fíjate que ha ocurrido varias cosas. Si tú lo vieras en una estadística, hubo un momento así como de muchísima afluencia de lectores, donde todos estaban fascinados con el espacio, pero luego cuando ya se les hizo familiar, como que bajó, ¿no? Entonces, el Instituto de Cultura dijo, bueno, ¿qué tenemos que volver a hacer como para volver a activar este número de usuarios que van creciendo, que tiene que ir creciendo? Y entonces empezamos a formar círculos de lectores, que es uno de los proyectos más difíciles que tenemos, ¿no? Porque no esperamos a grandes números de personas, pero sí lectores de calidad. ¿Para que se debata sobre los libros? Para que se debata sobre los libros. Entonces, por ejemplo, este año hemos tenido a un colaborador de ustedes, a Raúl Reyes Ramos, que dio un círculo de lectura sobre literatura epistolar basada en el acervo que tenemos, ¿no? Y también tuvimos uno muy interesante. Si comparten los libros para que los lean los asistentes, ¿tienes suficientes ejemplares para que todos puedan estar leyendo? Sí, y bueno, aprovechando, ya ves en marzo que falleció Humberto Eco, le pedimos a Augusto Nava, que acababa de llegar con un doctorado de España, que nos hablara sobre Humberto Eco y sobre la época medieval. Y este círculo de lectura tuvo mucho éxito, ¿no? Incluso ya nos han pedido otro en Dante y otro en Dostoyevsky, ¿no? Que luego pudiera ser que son escritores bastante complicados, pero que a la gente le interesa. Son clásicos. Son clásicos, ¿no? Y hay que entrarle, y si es mejor, con algo de guía. Qué bueno. Eso todo lo promueves en tu página de Facebook. Así es. Y en las propias, digo, la gente que va a la biblioteca se entera. Y luego hay otro tipo de usuarios que también vale la pena mencionar, que son todos aquellos, todos los estudiantes. Tenemos, yo creo que un 50 o 60% de la población que asiste a la biblioteca son estudiantes de nivel medio y superior. Y ellos a consultas. Y ellos llegan a consultas, o sea, a textos duros, ¿no? A matemáticas, medicina, física. Y estos, los libros que tenemos para ellos son muy costosos, ¿no? Son libros que oscilan entre los mil y los cinco mil pesos. Entonces, este tipo de usuarios, pues sí, agradecen mucho el tipo de servicios que ofrecemos. Y que, como biblioteca, nos preocupemos año con año de ir enriqueciendo el acervo que ellos necesitan. ¿Crece el acervo? ¿Se mantiene un presupuesto para mantenerlo actualizado en la biblioteca? Sí, anualmente. En todos los terrenos. En todos los terrenos. Siempre buscamos, son títulos que necesitan de ciencias duras los usuarios, novedades literarias, libros que por su uso es necesario reemplazar. Tenemos un hospital de libros, pero a veces no nos es suficiente, no nos damos abasto. Por el uso normal, ¿no? Hay vandalismo, digamos. Sí, claro. No, por el uso normal. La gente que ahora en la biblioteca sí quiere los libros. Sí, sí quiere los libros. A ver, para una gente que nunca haya ido a la biblioteca, ¿qué le digas? ¿Es complicado registrarse? ¿Cómo es la consulta? ¿Cómo pides prestado? ¿Cuáles son las políticas internas? Así, resumido. Resumido, bueno, pues la biblioteca consta de ocho salas. No es ninguna complicación asistir. Tú llegas, dejas tu mochila o lo que traigas en guardarropa y tienes acceso ilimitado de las nueve de la mañana a las ocho de la noche a todos los servicios. A entrar a los estantes y consultar. Sí. Si está registrado. Así es. El único espacio que tiene estantería... No, sin estar registrado. Sí. El único espacio que tiene estantería cerrada es el Fondo Hidberto Jiménez Moreno, porque pues tenemos textos del siglo XVI al siglo XX y ahí hay que pedirlos y solo se consulta el saldo. Es muy especializada en los temas de antropología y lingüística. Lingüística. Historia, quizás. Así es. Porque también está el acervo de su esposa, de María Esther Ciancas, que es Historia del Arte, ¿no? Y que es un poco la base sobre la que crece esta biblioteca. Así es. Para tener libros en préstamo. Para tener libros en préstamo. Es muy sencillo. Tienes nada más que tener un referente con un número fijo telefónico y un aval, un comprobante de domicilio y con eso tú te registras. El aval que consiste en otro socio. Ajá. Un socio registrado que pueda dar fe de que vas a ser un lector responsable, ¿no? Y que en algún momento si ocurre un accidente con un libro, lo vas a poder reponer. Y si no, pues te va a tocar a ti como aval este... ¿Ocurre mucho que tengas que hacer uso del aval? No, no mucho. La mayoría de los usuarios son muy responsables. ¿Registrados cuánta gente tienes en este momento? Tenemos más de 50 mil usuarios con credencial, pero así que sean activos, 30 mil. Eso es bastante. Que sí, de todas maneras es un número bastante considerable. Y no solamente tenemos lectores de aquí de la ciudad de León, sino que vienen de Silao, de Romita, de Guanajuato, de los municipios cercanos a León, de Michoacán y de Jalisco. Tan lejos. ¿Tu sala braille? ¿Cómo ha funcionado? Ah, nuestra sala braille. Muy bien. Muy bien. También que varios de nuestros usuarios ya se están formando como cuentacuentos y participan en los sábados de cuentacuentos de la Biblioteca Central. Y de veras que los invito a conocerlos porque lo hacen con una maestría, el poder leer en braille y el poder escenificar las narraciones. Sí. Debe ser conmovedor puedes escuchar eso porque sientes de otra manera cuando no puedes leer. Así es. Estas actividades, ¿cuándo las tienes? Esos son los sábados. Los sábados tenemos una actividad que se llama Sábados de Cuentacuentos a las cinco y media, que es en sala infantil para todos los niños, bueno, y sus papás. Y entonces procuramos ahí invitar a la comunidad artística de aquí de Guanajuato a que presenten sus propuestas tanto de cuentacuentos, de títeres, de narración oral escénica. Y ahora se han incorporado tanto los niños narradores que se forman en la biblioteca como los usuarios de sala braille. Y aparte, pues bueno, tenemos año con año unas jornadas de discapacidad visual y de ellas surgió que una de nuestras usuarias, Ana María, escribiera una obra de teatro. ¿No? Y le fue muy bien. La escenificaron los mismos usuarios de la sala. Ahí en la biblioteca también. Sí, y es una actividad que se retroalimentan de la lectura pasando a otro tipo de pascú. Así es, a otros soportes. Entonces, fue tan buena la aceptación de su obra que Editorial Arrana la va a publicar y se va a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara. Y hay una presentación en la biblioteca. Ah, así es. Muy bien, bueno, pues vea todo lo que pasa en la Biblioteca Central Estatal. Ahí pasamos muchas veces para ir al teatro, al museo, etcétera. Pero bueno, también ocurren cosas en la biblioteca. Sí. Déjame nada más preguntarte una cosa. ¿No te han afectado los recortes presupuestales? ¿Hay garantías para que este fondo siga creciendo al ritmo que crecen las publicaciones? Fíjate que es una preocupación que ha tenido esta administración. El de no dejar de lado que para que una biblioteca esté vigente es necesaria la actualización de sus acervos. Hubo un periodo aquí en Guanajuato donde las bibliotecas, por circunstancias que desconozco, se quedaron como con lo que tenían en los 70s, 80s, ¿no? Y entonces lo que se ha procurado es ir enriqueciendo los acervos. Y la biblioteca no ha sido la excepción. Es general no solo para ustedes, sino en general la red estatal de bibliotecas del Estado. Y como han crecido mucho los lectores infantiles, entonces hay una preocupación muy grande por ellos. Pues es bueno saberlo. Entonces celebran los 10 años con estos dos eventos. Maríbal Martínez. Así es. Con el tema chixperiano, el miércoles en la noche, próximo miércoles, de mañana en 8. De mañana en 8. Y luego las conferencias sobre Huidberto Jiménez. Así es. Un día después, para que lo tengan presente. Pero bueno, recuérdanos la página de Facebook porque ahí aparte de enterarnos de esto, nos enteraremos de otras cosas, de otras actividades que tienes permanentemente, ¿no? Como las novedades editoriales, ¿no? Que nos va llegando. Es biblioteca. Biblioteca Central Estatal Huidberto Jiménez Moreno Oficial. ¿Y cómo la pueden identificar? Por el logo de gobierno del Estado. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Déjame hacer una pausa después de este oasis que fue hablar de libros aquí con Liliana Pérez. Regresamos a otros temas.